Bienvenidos a las 5 breves del Heraldo. Monumental Trancón se registró esta mañana en Soledad. La congestión se presentó luego de que una tractomula quedara varada en medio de la calle 30 y se presentaran tres accidentes de tránsito en la misma vía. A esto se le suman las obras de canalización que se realizan en la zona. Bancada Caribe pide audiencia con Duque para hablar sobre Electricaribe. Mientras los parlamentarios lanzan críticas al Ejecutivo por el estancamiento de la crisis, la Superservicios advirtió que mientras no se desembolsen los compes, no se pueden arrancar inversiones. Accidente entre moto y vehículo deja a una persona muerta. El hecho se presentó cerca de las 3 y 25 de la mañana, a la altura de la Circunvalar con Carrera 46. Las circunstancias en las que se presentó la colisión son materia de investigación por parte de las autoridades. James sufre lesión de rodilla y podría perderse lo que resta del 2018. El 10 de la selección sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla izquierda durante un entrenamiento. La rodilla del colombiano será inmovilizada 10 días para luego someterse a rehabilitación y fisioterapia. Los Grammy latinos le rendirán tributo a Maná. En la ceremonia en Las Vegas, previa a la entrega de los gramófonos durados el jueves, la banda mexicana recibirá el Grammy latino como persona del año. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter nos encuentran como arroba elheraldoceo. Y en Facebook como elheraldo Barranquilla. Y estas fueron las 5 breves del heraldo. Gracias. 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 Gracias.